Yo esperaba que de este diálogo, que ellos dijeran que sí, que iban a quitar los tranques. Pero ¿qué pasó? Ellos por su prepotencia, por su arrogancia, por su odio que ellos tienen. Porque allí, si ustedes pueden ver, el pueblo de Nicaragua puede ver que allí es ceguera lo que hay, odio. Ellos lo que se quieren montar es en el poder y que el pueblo de Nicaragua no esté ciego, que ya se acabe la violencia, que nos dejen vivir en paz, estábamos en paz, están destruyendo el país, el país está destruido. ¿Cómo van a destruir en tan poco tiempo lo que se ha ganado, la libertad que se ha ganado de Nicaragua? En los tranques, en mi opinión, no está bien, porque nos afectamos todos, económicamente nos afectamos todos. Este es un golpe de estado, prácticamente, ¿verdad? Y no es justo que estos señores estén tranqueando las carreteras cuando hay campesinos que nos traen de las regiones la alimentación para la ciudad. Y referente a estos muchachitos, ¿cómo irán a ser profesionales en un futuro cuando se han dedicado a destruir una nación, a sembrar el terror, el miedo en nuestro país? Espero que sepan esos niños que aquí nadie les tiene miedo. Quiero la paz, no a la violencia, no a los tragos, para que no estuvieran en este país. Gracias.